Yo lo que les decía era que si izquierda y centroizquierda me censuran y ganan a Macri, confirman la operación de que los únicos responsables eran todos sectores de izquierda, ¿me entendés? Y dejaban un marco de impunidad para la derecha. Solamente porque habían participado en mandarse mocos, terminan protegiendo una derecha que termina coronándose con la presidencia. Entonces sucedió, lamentablemente, lo que yo dije, y después de que eso sucedió continuaron en el mismo pacto estúpido de connivencia y la verdad que no queda muy bien. No queda. Me parece que no está quedando muy bien, me parece.